Todo el tiempo pienso en ti, hago todo por ti Busco excusas o pretextos para verte sonreír Señorita Zotnemsa, solo déjeme escribir Que hablando nunca fui bueno, pero ayer se la escribí Háblame con tus ojos, acaríciame las ganas Y respóndele que es mutuo el que dice que ahora te ama Bajaremos las armas para entrar en una guerra Donde habrá nubes arriba, pero bombas en la tierra Disparos de escopetas en palabras de disputas De tus amigos los otros, de mis amigas las putas Entregándonos todo con estas ganas tan mutuas Razones infinitas de que dos almas estén juntas Amo el presentimiento de tenerte sin tenerte Aunque sigues guardando un poco de algo pa' defenderte Pruebas hoy de que lo quiero, pues me tienes aquí enfrente Peleando con mis demonios para poder sostenerte La gente, las voces no elocuentes Personajes pasados que no afecten el presente Aunque sabemos lo que tenemos, no sabemos lo que se siente Amar a alguien con ganas de que ese amor sea nuestra muerte Bendita sea mi suerte, que me llevo a conocerte En tiempos y maneras de las que todavía duro Y si no recuerdo el día en el que yo empecé a quererte Recuérdame que todavía tengo aquí otro disco duro No hay apuro, quiero que la caguemos Y que nos conozcamos los miedos y los venenos Que si dormimos vacíos en las mañanas despertemos llenos Abrazándonos con ansias, solos, desnudos y plenos Quiero que tú sepas que te quiero Con las ganas de que quieras quererme como lo hago yo Como dos niños pequeños, como pequeños Con sueños, como sueños en los mares de los barcos Quiero que tú sepas que te quiero Con las ganas de que quieras quererme como lo hago yo Como dos niños pequeños, como pequeños con sueños Como sueños en los mares de los barcos Llevaremos el barco al final de la tierra plana Y caeremos al vacío para volver a llenarnos Conocernos de nuevo, jugar a hacer todo o nada Hasta olvidar nuestro nombre y recordar como llamarnos Amor de mis amores, de mis tantos insabores La mejor entre las malas y las buenas decisiones La daga que atraviesa mi pecho con tus senos Donde duele saber que algún día ya no nos tendremos No nos vemos, ni te veo en otro lugar Sentirte con calma y verte respirar Dormida entre mis brazos y regalándome paz Pero de qué más estaré agradecido si aquí estás Y si todo contigo se vuelve magia en el mar Sentir el aire de la costa, la brisa y la sal Una curva peligrosa que me gusta tomar Un abrazo fuerte que me robe el aire al respirar Llegaste pa' curarme por razones raras En los momentos correctos quisiste quedarte Y en mis libros guiarme y ahora estoy aprendiendo el braille Para entender tus textos, leyéndote toda Escribiéndote algo, una nueva historia En un tiempo largo y ni siquiera sé si esta canción Te haga sentir lo mismo que yo sentí Cuando ayer te la escribí Quiero que tú sepas que te quiero Con las ganas de que quieras quererme Como lo hago yo Como dos niños pequeños Como pequeños con sueños Como sueños en los mares de los barcos Quiero que tú sepas que te quiero Con las ganas de que quieras quererme Como lo hago yo Como dos niños pequeños Como pequeños con sueños Como sueños en los mares de los barcos Con las ganas de que quieras quererme Gracias por ver el video